¿Y dónde deberían ser colocados? Es una red para medir este tipo de eventos en todo el estado de Querétaro, particularmente en donde hemos tenido más repercusiones últimamente que es en la zona de la ciudad. ¿Cuándo podrían estar siendo el estado de la ciudad? ¿Ya los tienen los que están en su poder para poder...? Entiendo que la inversión ya se hizo y estamos nada más en espera de que se complete los equipos que estamos pidiendo para, una vez que lo tengamos, instalarlo. Tenemos algunos otros que es con lo que hemos estado haciendo las mediciones, pero esto vendrá a fortalecer todo el equipo que tenemos en el estado de Querétaro. ¿Este sí no prende los focos rojos, señores, en las situaciones sismológicas? A ver, a nosotros los especialistas, los técnicos nos han dicho que no, inclusive yo a las visitas que he ido a las personas les han dicho que estén tranquilas, pero bueno, no nos deja de llamar la atención y nosotros no dejamos...